Música 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 ¡Hola niños! ¿Estamos ya? ¿Estamos ya? ¿Estamos escuchando el aplauso? Para la quinceañera. Eso, ahí invitando a toda la gente a bailarle. Nos vamos con la música a todos los caballeros, a todas las amigas, a las madrimes, a todos los que le acompañan bailando este zapateado, bueno, sardotes. Ahí a los camarógrafos, que bueno, se los sumó gente ahí, ahí ese ya, cuidándose de la, de la niñecita. Y nos vamos con más, con más música, esto que esta perro está iniciando, así que, todos bienvenidos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos bailando, ey! ¡Vamos, vamos bailando, ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Ahí no van a saber que no nos quedó la guardulita ¡Ele foto! ¡Ele ya pasó el grato! ¡Ele foto! ¡Ele! ¡Sabor! ¡Ele! ¡Ele bonito! ¡Fuego! ¡Ele! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!